¿Quién es tu crush en Premios Tu Mundo? Ya como de mi edad, como Saúl Lizazo, así que usted, ese sigue guapo. Adriana Fonseca. ¿Quién nominas como tu crush, Premios Tu Mundo Crash? Rafael Amaya. Lo dirigí en el Ciudad de los Cielos, en algunas escenas y es mi crush.